Hola a todos, mi nombre es Marina y estoy aquí para contarles algunas cosas sobre mi vida aquí porque hace un rato les pregunté en mi Instagram si les gustaría ver un vídeo como este y me dijeron que sí. Entonces, empecemos. Perdón, porque yo sé que voy a cometer muchos errores gramaticales, entonces por favor no me busquen mucho. Voy a intentar no cometerlos, pero no es posible. Bueno, primero quiero darles la información muy básica sobre mí. Mi nombre es Marina, mi apellido es Markoa, tengo 22 años, soy de Rusia y ¿qué? 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 Me encanta cantar. Ya. Y ahora quiero responder a las preguntas que me hicieron en mi Instagram. La primera pregunta es ¿a cuántos años tienes y cuál es la ciudad en donde vives? Como ya lo dije, tengo 22 años y el tema de las ciudades es bastante difícil para explicar, pero bueno, lo voy a intentar. Yo nací en la ciudad muy pequeña que se llama Komishlov y cuando entré a la universidad me mudé a otra ciudad más grande que se llama Ekaterinburgo, está en la frontera entre Europa y Asia y ahora me mudé para un par de meses a la ciudad donde vive mi mamá. Entonces ahora mismo estoy en esta ciudad que se llama Sukhoi Lok. Sí, los nombres son muy raros. Número dos. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues yo hablo 10 idiomas, ruso, español. No, mentira. Yo hablo solo 3 idiomas, ruso, español y inglés. Ya. Número tres. ¿Por qué te gusta tanto el español? En Rusia hablan de Venezuela. Pues me gusta el español porque me da la oportunidad de conocer a otras personas del otro lado del mundo y me da la oportunidad de saber las historias de su vida, de su cultura y también porque todo suena mejor en español, ¿cierto? Pues nadie lo puede negar, punto. Y por supuesto, en Rusia hablan de Venezuela, especialmente acerca de la situación que está pasando ahí y me da tristeza que esta es la única cosa de que podemos hablar. Next. ¿Qué te motivo de aprender español? Las canciones y la familia de mi novio. Las canciones porque yo quiero entender cada palabra del cantante y sentir la letra y la música mucho mejor. ¿Me entienden? Y supongo que con la familia de mi novio no necesito explicar por qué. ¿Desde hace cuánto estudias español? Uff. Casi nunca he estudiado español tan profundamente como por ejemplo el inglés. Así que no puedo responder esta pregunta, pero creo que un año y medio o dos. ¿Te gusta más cantar en qué idioma? ¿Por qué? En inglés y el español, por supuesto, porque es un challenge para mí. Porque es un challenge para mí todo el tiempo cuando necesito memorizar la pronunciación y la letra. La verdad es muy difícil. Trate de hacerlo y me vas a entender. Y además el sonido y la música, pues la minoría, son mejor en inglés y en español que por ejemplo en ruso. ¿Ruso? No me gustan las canciones en ruso, solo las canciones del pasado. ¿Cómo supiste que cantabas? Antes siempre organizaba los conciertos en frente de mi familia, cantaba en una silla. Y siempre le pedí a mi mamá que me presentara. ¿Presentará? ¿Presenta? ¿Presenta? No sé. Y cuando tenía cinco años me llevaron a un estudio vocal. No sé cómo se llama en español. Y estudié allí como diez años o... Sí, diez años. La próxima pregunta me encantó mucho. ¿Sacarías tu propio álbum en qué idioma? Pues sí, es mi gran sueño en este momento de mi vida. Y lo haría en español y quizás en inglés. ¿Top tres canciones favoritas en español? Sebastián Yatrán no hay nadie más. Chino y Nacho andas en mi cabeza. Y Manuel Medrano, no sé cuál, afuera del planeta o bajo del agua. Ok, next. ¿Cuáles son tus hobbies además de la música? Creo que soy una persona muy básica. La música está en el primer lugar. Mi segundo hobby es escribir. No me salen bien los poemas, pero me gusta escribir cualquier cosa de mi cabeza, de mis pensamientos, de mis emociones o de cualquier cosa que me está pasando en mi vida. Y número tres es leer libros sobre el comportamiento humano y luego analizar las acciones de la gente que está cerca de mí, de mis familiares, de mis amigos. Y también me gusta leer libros de psicología. La otra pregunta es, ¿tienes novio? Sí, tengo el mejor novio del mundo. ¿Por qué vivir en Colombia? ¿Piensas estudiar allá? Me mudaré a Colombia porque mi novio es colombiano y él vive ahí. Y sí, sería muy genial si pudiera obtener una maestría en este país. Pero ahorita quiero dedicar todo mi tiempo y mi mente a otra cosa. Y a propósito, si quieren saber la historia de nuestra relación en distancia con mi novio, déjenme saber en los comentarios. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Por qué elegiste la carrera en la que te graduaste de la universidad? Antes que nada yo estudié lingüística y ahora soy maestra de inglés. ¿Y por qué elegí esta carrera? Pues porque en el momento cuando tenía que elegir la carrera para mi futuro, lo único que sabía era que yo quería conectar mi vida con los idiomas y nada más. Y ahora me rompiento un poquito porque la universidad casi mató mi amor por inglés. Casi, pero ahora todo está bien. ¿Qué te gustó de Colombia? Uh, este es mi tema favorito porque me gustó todo de Colombia. Pero en particular me fascinó que la gente era muy cariñosa, muy atenta, muy amable, no sé. Y el clima me gustó también, la naturaleza especialmente. Porque la naturaleza es complemento diferente a la naturaleza que tenemos aquí en Rusia. Es como más, no sé, salvaje. ¿Sí puedo decirlo así? Me impresionó cada pájaro y cada insecto, de verdad. Ah, y por primera vez en mi vida pude ver el colibri. ¡Colibri! Es mi pájaro favorito y estaba muy feliz de verlo. En serio. Esto es todo. Espero que les haya gustado este video porque para mí no ha sido fácil hacerlo en español. Pero me gustó muchísimo, de verdad. Y espero que me sigan escuchando, escuchando mis covers, escuchando mis propias canciones quizás, muy pronto, no sé. Los quiero tanto. ¡Chao!